Durante este fin de semana, el tiempo se mostrará relativamente estable en el noroeste de la región de Murcia, aunque con pequeños matices. Hoy viernes todavía seguiremos con algo de inestabilidad en toda la comarca. Los cielos estarán nubosos en general durante la primera mitad del día, especialmente en áreas montañosas, disminuyendo a nubes y claros a partir de la tarde y sobre todo de cara a la noche. Lloverá en forma de chubascos débiles y aislados durante la madrugada que serán más probables en áreas montañosas de cejín y de bullas con tendencia a desaparecer por la mañana. El viento soplará flojo de componente este a lo largo de todo el día con rachas moderadas por la tarde. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera, superando los 20 grados en muchos puntos de la comarca, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios significativos. Mañana sábado notaremos una clara mejoría del tiempo en la comarca. Los cielos se mostrarán poco nubosos durante la primera mitad del día. Por la tarde se formarán nubes de evolución que dejarán los cielos con nubes y claros en áreas montañosas, predominando los grandes claros en el resto. Con la llegada de la noche la nubosidad irá disminuyendo, quedando los cielos poco nubosos. El viento soplará flojo en régimen de brisas, de componente oeste las horas nocturnas y de componente este las diurnas con rachas moderadas por la tarde. Las temperaturas máximas subirán de forma moderada, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios significativos, salvo en las zonas de valle, donde bajarán ligeramente. El próximo domingo la atmósfera se mantendrá relativamente estable en la comarca, aunque en las horas vespertinas veremos más nubes. Los cielos estarán poco nubosos durante la primera mitad del día. Por la tarde se formarán nubes de evolución que dejarán los cielos nubosos en gran parte de la comarca, sobre todo cerca de las montañas. Lloverá en forma de chubascos débiles y aislados en áreas montañosas de Morataya y de Caravaca de la Cruz, que se extenderán de forma esporádica a puntos cercanos. Se formarán brumas y neblinas a primeras horas de la mañana en toda la comarca, especialmente en las vegas de los ríos, donde incluso aparecerán bancos de niebla aislados. El viento soplará flojo en régimen de brisas con rachas moderadas por la tarde. Las temperaturas máximas y mínimas subirán de forma ligera. Los cielos estarán en la comarca de la tripulación. Gracias.